A nosotros en Fongamundi lo que más nos motivó para colocarle el sello hecho en República Dominicana es el orgullo y la satisfacción de poder elaborar un producto netamente dominicano con mano de obra dominicana. Este sello beneficia resaltando y poniendo en alto a la agroindustria de la República Dominicana. Nosotros en Fongamundi, siendo una empresa de más de 100 años, invitamos a las demás industrias de la República Dominicana a sumarse a este importante proyecto. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une. Hecho en República Dominicana, Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.